¡Hola! Soy Lina. Descubrí las aventuras de mi familia junto a Superlina en mi nuevo libro Una familia normal y la capa superpoderosa. Disponible en todas las librerías del país. ¡Qué día tan aburrido! El sol brilla afuera. No está nublado ni llueve como a mí me encanta. La gente es feliz. Tengo que hacer algo al respecto. Tengo que hacer algo. Porque me encanta ser malvada. Me encanta hacer maldades. Tengo que hacer que reine el caos en esta ciudad. Pero, ¿cómo lo hago? Ya sé. Tengo una idea. Voy a hacer que todo el mundo se pelee. Voy a hacer que de verdad haya un caos gigante acá. Pero para eso, tengo que un poco que vestirme diferente. Porque si voy vestida así, la gente va a saber quién soy. Y no puedo dejar que eso pase. Así que tengo que intentar que no se enteren de quién soy. Voy a cambiarme todo. Tanto el pelo como la ropa. Voy a ser una persona diferente. Y ahora voy a cambiarme también la ropa. Y en la ropa me voy a poner... Tendría que usar algo colorido. Aunque mi outfit está bien. Es en blanco y negro. A mí me encanta el color blanco y negro. Pero así no llama la atención de nadie. Y no sospechan. De hecho, voy a buscar lo más colorido que encuentre. Ok. Ahí está. Y ahora una camiseta también de colores. Supongo, sí. No encuentro nada que diga. Me encanta. Esto, esto también. Está súper colorido. Yo creo que con esto estoy lista. Ahora lo único que tengo que hacer es ir a la ciudad y buscar víctimas. Ahora es cuando todos se van a pelear entre todos. Parece que está todo muy tranquilo. Creo que me va a costar encontrar gente. Pero yo creo que alguien va a ver. No puede ser una ciudad tan grande y que no haya nadie. A ver, en el supermercado. ¿En serio? ¿En serio no hay nadie? Pero si la gente sale a hacer las compras o no. A ver, los apartamentos están todos cerrados. Así que tampoco hay nadie acá. Ni tampoco hay nadie en Club Brooks. No hay nadie en ningún lado. Ahí están. Hay alguien. ¿Pato? Me muero de la risa. Me encanta esta cita. Ay, que lindo que está el helado. Está buenísimo. Así que esa es Melina y está en una cita con el pato. Tengo una súper idea. Voy a acercarme a ellos y les voy a decir. Voy a actuar como si el pato fuera mi novio. Sí, con eso no hay forma de que no crezca. Es la mejor forma. Pero tengo que trabajármelo bien. Si voy a hacer como que soy la novia del pato, ¿Tengo que hacerlo creíble? Ya sé. Voy a buscar algún complemento que pueda llevar puesto. Que sea de pato. Así que, a ver, si busco pato, ¿qué es lo que me aparece? ¿Un flotador? No, me parece que es como demasiado. Y si busco pato, pero en inglés. Ah, casi que hay un montón de cosas. Hay aritos. A ver. Ah, pero no se ven. Me los tapa el pelo. Entonces, ¿qué es lo que me puedo poner? Algo que me pueda haber regalado él y que yo pueda decir que es un regalo suyo. Creo que es buenísimo. Ya sé. Estos anteojos. Sí, o esta hebilla. O ambas. Porque además hacen conjunto. Qué genial. Bueno, llegó el momento de actuar. Llegó el momento de brillar y de poner en marcha mi plan. Voy a entrar. Y le dije a la abuela, tu tarta huele mal. Hola. Hola, Pato. ¿Cómo estás? ¿Te conozco? ¿Cómo que sí me conoces? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabes que soy Pato? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es Pato? A ver, ¿sos un pato o no? ¿No sos un pato? Sí, soy un pato. Ok. ¿Y por qué me estás haciendo como que no me conoces? Porque no te conozco. Disculpame. ¿Y vos quién sos? ¿Yo soy su novia? No, yo soy su novia. ¿Que tú harás qué? No, 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 no. Disculpame, pero yo soy la novia. No. ¿Quién te pensás que sos? ¿La novia? O sea... No, a ver, yo soy la novia de Pato. Bueno, a ver, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Pato? Hace un día, ¿no, Pato? Dos. Dos días. Y entonces, ayer no lo viste. ¿Sabes por qué? Porque estaba en una cita conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pato? ¿Yo? Sí. Pato. De hecho, no entiendo por qué te estás haciendo el que no me conoces. No lo entiendo. Pero que yo no te conozco de nada. ¿Cómo es que no me vas a conocer? Mirá mis anteojos. ¿Que no te conozco? No me puedo creer. Mirá mis ojos. Mirá mis pendientes. No, mi pendiente. Mi hebillita. Mirá mis anteojos. Esto me lo regalaste en nuestra primera cita. Y me dijiste que me lo dabas porque esto era... Nuestro amor era para toda la vida. ¿Pato? 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 Pero si yo no te he regalado nada. Sí que me lo regalaste, mentiroso. ¿Qué? Yo no he hecho nada, de verdad. Mirá ya estaba jugando contra mi computadora. Sí que lo hizo. Es un mentiroso. ¿Sabes qué tendríamos que hacer? ¿Qué? Vení, vení. Vamos a hablar un segundo solas. Porque nosotras tendríamos que dejarlo solos. Porque lo que nos hizo está muy mal. No me lo puedo creer. Igualmente no voy a ser tu cómplice. Yo estoy muy desilusionada. ¿Pato? No puedo creer que le regalaste unos pendientes o lo que sea. Está rollo en casa. Y a mí no. ¿Pato? ¿Qué? 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 Se fue. Se fue. ¿Pero tú quién? ¿Eres loca? Suerte. No me lo puedo creer. La primera pareja con la que me meto. Y la verdad es que fue genial. Salió ella enojada. El pato no entendía nada. Ok. Sembré el caos por primera vez. Ay, qué bien que me hace sentir esto. Ahora lo que tengo que hacer es sacarme estos accesorios que me puse para ser como que era la novia del pato. Y ahora que el pato y Melina se pelearon, tengo que ir a buscar a mi próxima víctima. Así que voy a dar una vueltita a ver a quién encuentro. No puede ser que en este lugar no haya absolutamente nadie. Me estoy dando una vuelta por todo el centro y no hay nadie de... Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Voy a ver quién es. Me voy a poner, creo, los binoculares. Ahí están hablando. ¿Mandarina, jugamos otra vez a hacer la siesta? Pero Limón, estuvimos durmiendo la siesta durante todo el día. Eso no es divertido. Son Limón y Mandarina. Acaban de decirse así. De hecho, esa es la gatita de Lina. Y ese debe ser... Limón es el gato de Dani. Entonces voy a hacer que se peleen. Esta vez voy a usar una estrategia un poco distinta. Lo que voy a hacer es voy a hacerme pasar por una amiga de Mandarina. Y voy a hacer como que ella diga que ya no está enamorada de Limón. Así que si son gatitos, voy a buscar algo de gatito. ¿Mandarina? Ahí están hablando. A ver qué dicen. ¿Tienes algún premiecito? ¿Que si quiero o que sí tengo? ¿Que si tienes? No, no tengo. Yo también quiero. No, pero si querés en un ratito podemos ir a casa a buscar premiecitos. ¡Sí! Ok, tengo que actuar rápido. Tengo que actuar rápido que si no se van a ir. Voy a acercarme despacito. ¡Hola! ¡Hola, Mandarina! ¿Cómo estás? ¿Piensas quién es? ¿La conoces? No, no la conozco. ¿Cómo que no me conoces, Mandarina? Si somos amigas, ¿por qué mentís? No, yo no te conozco a vos. No sé quién sos. Pero, Mandarina, si hablamos el otro día y me contaste secretos tuyos y todo, si no soy tu amiga, ¿cómo me vas a contar secretos? ¡Mandarina! Es mentira, ¿qué? No sé que la conoces, ¿eh? No, que no la conozco de verdad, ¿eh? Ah, bueno. Sí, me contaste. De hecho, ustedes están juntos, ¿verdad? ¿Qué? No, 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 no. ¿Nosotros juntos? No. ¿Ves? Si me conocieras, sabrías que él es mi amigo y no mi pareja. Uy, creo que acá estoy en problemas. No, obvio que sé que no son pareja, pero pensé que iban a estar juntos porque vos me dijiste que Limón estaba enamorada de vos, pero a la vez a vos te caía mal. Él. ¿Qué? ¿Qué? No, es mentira. Limón, no le creas, no le creas. Es mentira. No sé quién es. Pero, uno, no estoy enamorado de ti. Y dos. Yo sé que no estás enamorada de mí, yo es mi mejor amigo. ¿Por qué te caigo mal? No me caes mal, Limón, es mentira. ¿No ves que te lo estoy matando? ¿Qué te ha hecho? Pero no me haces nada. Parece que te conoce. No, Limón, no me conoce, no sé quién es. En serio, no conoces conmigo, porque no sé. Está funcionando perfectamente. Pues para no conocer nada, se ve secretos tuyos. Pero no sabe ningún secreto, se los está inventando. No sé por qué se los está inventando, Limón. No sé, Matarina, yo pensaba compartirte premisitos conmigo, pero ahora te lo sé café. Vamos a gastar premisitos. No, mira, vamos a hacer una cosa. Mejor me voy. No, Limón. ¿Quién sos y por qué hiciste que mi mejor amigo se enojara conmigo? Ay, perdón. Pero es que es muy, muy, muy chistoso ver cómo se pelean. ¿Y por qué haces eso? Eso es malo. No, no lo es. Bueno, sí lo es, pero me encanta ser mala. Así que, nada, suerte intentando que Limón te perdone. Ay, no lo puedo creer. No me esperaba eso de que no fueran pareja. Pero creo que quedó todo perfecto. Porque aunque no fueran pareja, se terminaron peleando. Y el caos reinó otra vez. Necesito a alguien más. Necesito a otra víctima. Pero esta ciudad está súper vacía. No sé dónde la voy a encontrar. No puede ser, por acá no hay nadie. ¿Y ahora qué hago? No me digas que termina acá mi día de caos. No hay nadie por acá. Tampoco por acá. No hay nadie en ningún lado. En la escuela tampoco. Ay, ay. Ahí están Lina y Dani. Esa es a la pareja a la que tengo que destruir. Pero primero tengo que sacarme las orejitas de gato. Ya no las necesito para nada. Vamos a ir a los accesorios que tengo puestos. Vamos a sacarnos las orejas. Perfecto. Y ahora voy a ir. Creo que voy a usar la misma táctica que usé con mandarina. Total, realmente no llegué a usarla. Voy a decirle a Lina como que soy su amiga y que ella me dijo que ya no estaba enamorada. Y creo que eso va a funcionar a la perfección con esta parejita que dice que tanto se quiere. Pero ellos lo que no saben es que realmente Dani va a terminar conmigo. Voy a acercarme despacito. Hola, Lina. ¿Cómo estás? Hola. ¿Quién sos? ¿Cómo que quién soy? ¿Tu amiguis? Evelyn, nunca me presentaste a tu amiga. Es que no la conozco. A ver, no te conozco, pero si querés podemos presentarnos ahora. Hola, soy Lina. Y yo soy Dani. ¿Y qué nombre le digo? Pero si nos conocemos. ¿Cómo que no me conoces? Soy Martina. No, la verdad no te conozco, pero... Un gusto, Martina. Un gusto, Dani. A vos sé que no te conocía, pero ella sí. De hecho, Lina, no te das la que no me conoces. Si el otro día me hablaste de Dani cuando nos juntamos. ¿Yo? ¿Hablarte de Dani? ¿Cómo te voy a hablar de Dani si no te conozco? Ah, sí. ¿Qué te dijo? Me dijo que... Perdón, no quiero ser yo la que te diga esto, pero me dijo que ella no está enamorada de vos. ¡Eso es mentira! Dani, eso es mentira. Es mentira, Dani. En serio te lo digo. Es mentira. ¿Cómo voy a decir yo eso? Si yo te amo mucho, no podría decirlo. Es mentira, si no la conozco, Dani. Tranquila, tranquila. Te creo. ¿Por qué le crees? Si te estoy diciendo que dijo que no te ama ya. Además, porque nunca diría eso. Además, tu voz me suena conocida. Sí, suena mucho como... ¿Por qué suenas igual a mí? Sí, porque... No, yo no sueno igual a vos. Dani, no será... Sí, sí. Creo que... No, 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 no. Adiós. Chao, fue un gusto conocerlos. No puede ser, no puede ser. Ellos no cayeron en mi trampa. No pude separarlos como pareja y no solo no pude separarlos como pareja. Creo que se dieron cuenta de que soy yo, aunque esté disfrazada. La próxima vez tengo que ser más útil porque no puedo dejar que Dani se enoje conmigo. Dani tiene que terminar conmigo. No lo puedo creer. Ay, no, lo acabo de arruinar. Me tengo que ir. Me tengo que ir. ¿A dónde me voy? Me voy. Me voy a casa. No lo puedo creer. Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.